Al costado del camino Y en largas pilas apretadas Las carretas se han dormido Bajo una luna plateada Y los huelles muerden despacio Un campo verdoso y lacio Y alrededor de un fogón Mate, guitarra y canción La-ra-la-la-la-la-lero La-ra-la-la-la-la-lero Perfume de pasto Color de tobillo Y sombras de sauces En tarde de sol Gorjeo sin ir Sobre un espinillo Son cosas que tengo Teniendo tu amor Pensando en tus ojos Y acordé camino Pensando en tus besos Me apuro en llegar Amor y carreta Me han hecho un destino Destino dichoso De amarte y andar Cuando la luz de la aurora Tiene la pampa aclarando Las carreta seguidoras Van por la huella marchando Y en la senda rezagada La noche quedó acosada Y el viento Tras del fogón El goz de aquella canción La-ra-la-la-la-la-la-lero La-ra-la-la-la-lero Perfume de pasto Color de tobillo Y sombras de sauces En tarde de sol Gorjeo sin ir Sobre un espinillo Son cosas que tengo Teniendo tu amor Pensando en tus ojos Y acordé camino Pensando en tus besos Me apuro en llegar Amor y carreta Me han hecho un destino Destino dichoso De amarte y andar La-ra-la-la-la-la-lero La 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 la